Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a comentaros las últimas novedades sobre los protegidos, el regreso. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Pro. Esta sección donde en cada entrega repasamos las últimas y mejores noticias sobre el mundo de la televisión. Ya sabéis que estamos haciendo una versión podcast en plataformas digitales de forma diaria donde cada día tenéis las mejores noticias resumidas, por supuesto, dándoros mi opinión. Tenéis enlaces justamente en la descripción por si cada día no queréis perderos lo mejor, en este caso, de la televisión. Pero nos vamos a centrar concretamente en este vídeo, en los protegidos. Y es que este ya es el tercer vídeo que subimos sobre el regreso de los protegidos desde que se confirmó que la serie iba a volver a 3 Player Premium. Y sin duda este vídeo es muy, muy completo porque hay muchísimos datos de interés e incluso imágenes. Pero si no quieres perderte nada sobre los protegidos el regreso, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. La primera noticia que tenemos es con respecto a la actriz Ana Fernández y es que ha sido confirmada para este regreso como el personaje de Sandra. Volverá de nuevo a interpretar el personaje que interpretó hace ya casi 10 años, por lo que sin duda es uno de los regresos más importantes que se han confirmado. Si ha podido desvelar algo del argumento, en este caso una grave amenaza hará que la familia olvide un poco las rencillas que han tenido durante estos años y vuelvan a reunirse para combatir esta amenaza. Es muy poquito lo que nos han dado sobre cómo va a ir el argumento de este regreso, pero sin duda yo creo que es brillante. Ya tenemos exactamente la duración de este regreso de los protegidos, al contrario de los hombres de Paco, que prácticamente va a ser una nueva temporada y por supuesto sin ser tan corta como física o química el reencuentro, que únicamente fueron dos episodios, se ha confirmado que los protegidos el regreso tendrá una duración de cuatro episodios. Seguramente a lo mejor sea un chasco para muchos que a lo mejor pensaban que iba a haber una temporada completa a lo mejor de ocho episodios, solamente van a ser cuatro, pero bueno ya es el doble que los que tuvimos de física o química el reencuentro, por lo que entiendo que la historia que van a narrar en esta ocasión yo creo que va a ser bastante interesante como para durar cuatro episodios, así que bueno, esperemos que sea la verdad como nos imaginamos mucho. El rodaje ya ha comenzado, ha comenzado este mes de abril y durará durante ocho semanas. También tenemos nuevas incorporaciones, Mario Marzo, Priscila Delgado y Daniela Avilés, perdón, han confirmado también su regreso en este caso para completar la familia de los protegidos, la verdad que ha sido una gran noticia, yo cuando se anunció en este caso el regreso de los protegidos, yo no sabía si iba a ser a lo mejor una temporada nueva con nuevos actores y demás, pero pensé y dije, madre mía, ojalá volviesen todos los actores del reparto original y de momento se está cumpliendo. Y vamos con esas imágenes que seguro que estáis ansiosos por verlas y es que tenemos esta primera imagen del rodaje donde podemos ver a Mario Marzo, a Priscila Delgado, a Daniela Avilés, a Luis Fernández Perla y a Ana Fernández unidos de nuevo preparados para ese rodaje. La verdad que ha sido una imagen brutal, una imagen que yo creo que muchos teníamos ganas de ver, ese reencuentro de los protegidos que ya se está rodando y que sin duda yo creo que es alucinante. También por supuesto Mario Marzo nos ha desvelado la portada de lo que es el guión del primer episodio que se va a titular Empezar de nuevo. La verdad son muy pocas pinceladas las que nos han dado de este primer capítulo, tengo muchas ganas de que se desvelen muchísimas cosas más y por supuesto os lo iremos contando directamente aquí en Playgain. Así que dale un fuerte like a este vídeo si estás muy contento con el regreso de los protegidos y compártelo para que llegue a más gente. Espero que os haya gustado esta entrega de Actualidad Pro, cualquier cosita me la podéis dejar como siempre en los comentarios y ya sabéis que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgain. Y el próximo vídeo que salga, Playgain. Chao chicos. Chao chicos.